Olivia Camacho se enfrenta diariamente a las complicaciones de ser inmigrante indocumentada en este país. Pues no tenemos prioridad, que no tenemos seguro social, no tenemos licencia, no tenemos ID, no nos dan trabajo, tienen que pedir que tengamos permiso, que tengamos papeles, y a eso le perjudica nuestra familia y nuestro Estado. Así como ella, más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en la nación esperan una reforma migratoria que les permita ser ciudadanos lo antes posible. Pero un plan del Senado podría alterar el periodo de espera a 13 años. Es demasiado lejos y tiene que ser más corto de 13 años. El presidente puede tomar el primer paso diciendo que va a parar las deportaciones para todo el mundo que va a calificar para la amnistía y la legalización. La disposición del grupo bipartidista de ocho senadores que trabajan para la elaboración de la reforma señala que los inmigrantes indocumentados tendrían que esperar una década para una tarjeta verde. Y posteriormente tres años para obtener la ciudadanía. Todo el mundo ya quisiéramos tener, que sea más rápido para obtener estos papeles, porque pues realmente mucho tiempo y la gente nos desesperamos. Uno de los principales problemas es la separación de las familias, el estar viviendo los padres lejos de sus hijos y los hijos lejos de sus padres. Después de tanto tiempo que han vivido aquí y esperar todavía ese tiempo más. Y mientras los congresistas continúan discutiendo los principales puntos de la reforma migratoria, activistas y grupos proinmigrantes se preparan para la próxima gran marcha nacional del 30 de marzo. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.